Gremios en Trujillo con pancartazo reclaman un mejor presupuesto universitario. Madre del infante muerto por presunto maltrato fue asesinada en el retén femenino de la plazuela. En deportes, Amor y Anzuategui empatan a uno en el partido de la ida de la final del torneo Cuartura. El espectáculo Oscarcito estrena videoclip de su reciente éxito Besos de Chocolate. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a la presente emisión informativa de TVT Noticias. Les saluda de nuevo Jennifer Materán. De inmediato con las informaciones. Comenzamos. Gremios universitarios del núcleo Rafael Rangel realizaron un pacartazo donde expresaron su descontento con la crisis presupuestaria que apresenta esa casa de estudios. Mario Arenguro nos comenta. Por tercera semana consecutiva, la integremial universitaria salió a las calles para reclamar sus derechos salariales, mejor presupuesto y en rechazo a la crisis que afecta al servicio del comedor que en su defecto originó la suspensión de actividades académicas. Así lo informó Johnny Villegas, secretario general de Ciprula. Estamos diciendo al gobierno nacional, al gobierno regional, que los universitarios estamos en pie de lucha contractando con esta crisis del país que el gobierno ha puesto de rodillas a los venezolanos. Hoy estamos respaldando a los estudiantes que ayer el consejo del núcleo universitario Rafael Rangel decretó la paralización de las actividades académicas producto de que no tienen comida. El comedor del núcleo se ha parado porque no hay comida en el país, porque no hay comida en Trujillo. Hoy le estamos diciendo a los estudiantes universitarios, la intergremial conformada por Apula, Aeula, Soula y Ciprula les da totalmente el respaldo, sobre todo a los estudiantes de Mérida que ayer fueron víctimas de un allanamiento por parte de los efectivos policiales y abusos policiales en la ciudad de Mérida. Las residencias estudiantiles están ahora bajo la desidia del gobierno también nacional. Bueno, pedimos nosotros, los universitarios, el respeto a los universitarios y por supuesto, el presupuesto justo ya. Por su parte, el profesor Jorge Milanes aseguró que los últimos paros que se han llevado a cabo no son producidos por los universitarios. A su parecer, han sido inducidos por el gobierno. La universidad se ha venido organizando, realizando algunos paros escalonados. El pasado martes tuvimos un paro nacional de universidades. El día de hoy, por situaciones del comedor, la universidad en el núcleo de Trujillo dio la necesidad de suspender las actividades hasta el día lunes. El paro inminente de la universidad nacional no es provocado por la universidad. Es un paro inducido por parte del gobierno. Señor Maduro, desde la Universidad de los Andes, nosotros entendemos por qué usted es tan negligente con la universidad. Porque para amar esta universidad, para que esta universidad le duela desde adentro a la persona, tiene que haber nacido desde ella. Por esa razón comprendemos su negligencia, su indolencia. Hay que estar en la universidad para saber cómo se duele ella. Desde acá, nuestro llamado, nuestra solidaridad con todos los médicos residentes que están en el Hospital Universitario de Mérida en huelga de hambre. Hay que entender la problemática. Un médico que se vaya a huelga de hambre, tiene una lectura profunda. Es imposible que la situación médica, que la situación salarial, que la situación alimentaria de los venezolanos esté tan por debajo de lo que verdaderamente merecemos. Ellos señalaron que permanecerán en las calles en defensa de sus intereses sociales y educativos que permitan llevar a óptimas condiciones al núcleo universitario Rafael Rangel. Para TVT Noticias, Mar Yuri Angulo. El vicerrector del núcleo universitario Rafael Rangel, Eri Bravo, aseguró que la suspensión de actividades por el servicio del comedor hasta el próximo lunes se debe a las fallas para conseguir alimentos. Por motivos de fuerza mayor, el servicio del comedor no puede prestar su servicio. Imposibilidades de conseguir insumos han llevado a que se suspenda el servicio porque ha habido problemas con el suministro de algunos insumos y eso ha repercutido en que muchos estudiantes no pueden tener el servicio. Para evitar dificultades, escuchando el clamor estudiantil, decidimos suspender las actividades hasta el próximo lunes cuando se deben reiniciar con el servicio del comedor funcionando al 100%. Por otra parte, la primera autoridad universitaria señaló que la designación del nuevo vicerrector encargado se realizó apegada a las normas legales. La pasada, el Consejo del Núcleo había decidido, para sustituir la presencia del vicerrector de Cano del Núcleo, de proponer ante el Consejo Universitario al profesor Eberlobo. Esa actividad se llevó a cabo y fue elevada ante el Consejo Universitario, el cual ratificó la propuesta que había elevado el Consejo del Núcleo y fue aprobada su designación como vicerrector encargado a partir del 1 de junio. Todo de acuerdo a la ley de universidades vigente y de acuerdo a su reglamento que corresponde. O sea que la legalidad está garantizada en todo este proceso. Erin Bravo además informó que el próximo martes presentará su informe de gestión en la sede de Carmona en el municipio de Tresvillo. De una vez adelanto que el próximo martes a las 9 y media de la mañana estaremos en la sede de Carmona rindiendo nuestro informe de gestión. Eso va a ser en el barco de un Consejo del Núcleo ampliado, en el cual estamos invitando a toda la comunidad que participe. El presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad de los Andes, Johnny Umbría, manifestó estar de acuerdo con la decisión del Consejo del Núcleo en designar al profesor Eber Lobo como vicerrector encargado del recinto universitario. Bueno, la posición de nosotros sigue siendo la misma que expresamos ese día públicamente. Mientras que se cumpla, sea a través de una asamblea, sea a través de elecciones, con el claustro universitario nosotros vamos a seguir adelante apoyando toda actividad. Lo que no podemos aceptar de ninguna manera es que se cambie el claustro universitario que nosotros desde las trincheras del gremio vamos a seguir defendiendo porque la ley de universidades establece quién es la comunidad universitaria y la comunidad universitaria está conformada por profesores, estudiantes y egresados. Desde el mismo momento donde se incorporen los obreros y los empleados están haciendo uso de la ley orgánica de educación, una ley que fue llevada por las universidades del país como institucional con un recurso de amparo. Nosotros nos hacemos eco de todo lo que pueda pasar dentro de la universidad siempre y cuando se cumplan los reglamentos de ley. Si es asamblea, si hay elecciones, bueno, pero con el claustro que establece el artículo 109 de la Constitución y el artículo 9 de la ley de universidades. Cambiamos de tema. El diputado Conrado Pérez Linares exhortó al gobernador del estado, Trujillo, Henry Rangel Silva, a realizar el pago de los aumentos salariales y el Z-Ticket para los trabajadores del sector público. Le exigimos al gobierno nacional y al gobierno regional el pago de los trabajadores, tantos policiales como enfermeros, como dependientes de la gobernación del estado. Hubo un aumento salarial el 19 de febrero en Gaceta Oficial número 40.852 y la otra el 1 de mayo que es la 40.893. Señores, hasta estos momentos, el aumento de febrero fue pagado en apenas inicio de junio, inicio de mayo, quincena de mayo más o menos, con un sueldo que vienen a ganar 15.000 bolívares. Sabemos que Trujillo no se escapa de la gran crisis que está viviendo Venezuela. Sabemos de que nuestros trabajadores alargan ese salario para poder comer, cuando sabemos también de que un kilo de carne ya está aproximadamente a 4.000 bolívares, un kilo de pollo ya está aproximadamente por los alrededores de 5.000 bolívares. ¿Y qué decir del queso? Entonces, yo le hago un llamado al gobernador del estado, no siga engañando a los trabajadores del estado Trujillo, no siga engañando a los policías, no siga engañando a los bomberos, no siga engañando a las enfermeras, porque ya estamos cansados de engaño tras engaño que estamos recibiendo todos los trujillanos. Más de 25.000 familias están siendo hoy afectadas simple y llanamente porque no están recibiendo su salario y su sueldo digno, que hoy no lo reciben los trujillanos, que hoy no lo reciben los trabajadores. Durante la madrugada de este jueves fue asesinada una mujer en el retén femenino 1.1 ubicada en la plazuela del municipio de Trujillo. María Irangulo con el reporte. La hoy oxisa fue identificada como Ramona del Carmen Quintero González, de 43 años de edad, residenciada en el sector Colinas de Carmania, parroquia Mercedes Díaz del municipio Valerat. La víctima fue llevada por la comisión del 6 CPC, según boleta de privación judicial preventiva de libertad, por la jueza de control número 5 del circuito judicial penal por el delito de homicidio intencional calificado y trato cruel en prejuicio de su hijo. Según el informe policial, aproximadamente en horas de la madrugada, las detenidas avisaron a los oficiales de guardia que dentro del baño de la celda se encontraba el cuerpo sin movimiento de una reclusa, donde los funcionarios de guardia se trasladaron y visualizaron que la ciudadana presentaba múltiples golpes en la cabeza y hematomas en su rostro, verificando que el cuerpo se encontraba sin signos vitales, por lo que se procedió a realizar las llamadas a los organismos pertinentes para realizar las investigaciones y levantamiento del cuerpo de la oxisa. Para TVT Noticias, Mar Yuri Angulo. La Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos colocó en marcha los nuevos precios de la leche. Luis Montilla detalla la información. La Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos publicó este martes en horas de la noche una nueva providencia para ajustar los precios de la leche pasturizada en sus distintas presentaciones. De acuerdo a la providencia administrativa de la SUNDE 041, el litro de leche cuesta a partir de ahora 355,15 bolívares. De igual manera, el Instituto Encargado de los Precios Justos fijó en bolívares 99,92 el cuarto litro de leche, en bolívares 171,19 el medio litro y en bolívares 676,96 los dos litros. Asimismo, la SUNDE también fijó el precio de leche cruda, precio de coral a bolívares 172. Para TVT Noticias, Luis Montilla. Amigos, nos corresponde hacer la primera pausa. Quédense allí y regresamos con más información. Les recordamos que lo pueden escribir en la red social Twitter arroba TVTrojillo y también nos pueden visitar en la página web www.tvtrojillo.com.b Ya venimos.